El 12 de febrero, agentes de Estados Unidos se robaron un avión venezolano que se encontraba retenido en Argentina desde hace un año y ocho meses. Pero, ¿de qué va todo esto? Se podrán preguntar algunos. Se trata de una aeronave de carga de un Boeing 747 propiedad de Conviasa, que es la aerolínea estatal venezolana. Este avión llegó a Buenos Aires en junio de 2022 y en ese momento una corte de Florida de Estados Unidos le ordenó a la justicia argentina que lo decomisara y que detuviera a sus tripulantes porque, según ellos, existían sospechas de que esta aeronave era utilizada por el terrorismo internacional. Como nunca pudieron demostrar los supuestos vínculos con el terrorismo internacional, después de cuatro meses tuvieron que liberar a los tripulantes de ese avión venezolano. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos alegó que, de todas formas, la aeronave debía ser incautada porque Venezuela le compró ese avión a Irán. Y eso, según ellos, violaba las sanciones estadounidenses contra el país persa. Pero más allá de todas estas historias, el verdadero objetivo de este robo es castigar al pueblo venezolano, porque ese avión era utilizado por el gobierno para atender a la población. Por ejemplo, con esta aeronave se pudo traer alimentos, medicinas y vacunas en los peores años del bloqueo estadounidense y en plena pandemia de coronavirus. Y esto sí que alteró los planes de Washington, cuyo objetivo era asfixiar a los venezolanos para forzar un cambio de gobierno. Así que robar este avión, que se utilizaba para garantizarle a los venezolanos el suministro de insumos básicos, es un acto criminal contra todo el país. Según la información que se maneja hasta el momento, el avión fue robado a las 12 y 26 de la madrugada de este 12 de febrero desde el aeropuerto de Ezeiza en Argentina. Pero ya días antes, Venezuela había denunciado que estaban moviendo el avión y que cuando un diplomático de la Embajada de Venezuela llegó al aeropuerto, se encontró con agentes del FBI. Tras sacar el avión de Argentina, pasaron por Colombia. Y como ese país ordenó no permitir el sobrevuelo de ese avión por su espacio aéreo, porque ya las autoridades agronáuticas venezolanas habían alertado, entonces los que se robaron el avión dieron información falsa, diciendo que era un vuelo militar y no civil. Y además apagaron el dispositivo transmisor de comunicaciones y salieron del radar. Luego, ya con el transmisor encendido, pasaron por Haití y Bahamas hasta finalmente llegar a Estados Unidos. Curiosa ruta porque es precisamente la que utiliza el narcotráfico. Venezuela alerta que esto crea un precedente peligroso en la seguridad aeronáutica de la región, porque ahora cualquiera podría robarse el avión de otro país. A su vez, Venezuela insiste que dará una respuesta contundente, directa y proporcionada, para lo cual usará todos los recursos disponibles en el marco de la Constitución Nacional, la diplomacia y el derecho internacional. Desde Estados Unidos han celebrado y funcionarios de ese gobierno dijeron que el avión ya es propiedad de Estados Unidos. El robo de este avión forma parte de un nuevo episodio, de ese orden mundial basado en reglas que Estados Unidos insiste en imponer. Unas reglas que nadie conoce, que nadie votó y que van en contra del derecho internacional, pero que a Estados Unidos le han permitido imponer su hegemonía mundial a punta de saqueos, bloqueos y guerras. Lo que no terminan de comprender en la Casa Blanca, o no les importa, es que ese camino está empujando al mundo al caos. Porque si la única manera de sobrevivir, de hacerse respetar o de defender el Estado-Nación es utilizando la fuerza, entonces cualquier país sentirá que está en su derecho de ejercerla. Gracias. 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 Gracias.